Así es que estás en la clase de matemáticas y tu maestro está hable y hable acerca de un artículo de si álgebra se debería enseñar en la escuela o no. Y ni siquiera se da cuenta de que lo que está enseñando no es álgebra, que podría haber sido muy interesante. No como manipular símbolos en ciertos casos especiales de álgebra elemental, que no es álgebra. Entonces, en lugar de aprender sistemas autoconsistentes y pensamiento lógico, pasas toda la semana memorizando cómo graficar parábolas. Ninguna noticia nueva, a nadie le interesan las parábolas. Por lo que la mitad de la clase está jugando Angry Birds a escondidas. Pero no tienes un smartphone y tienes que recurrir a una forma más noble y fuera de moda para combatir el aburrimiento. Así es que empiezas a dibujar y has inventado tu propio juego que conecta puntos, que tiene todo el sentido del mundo, a diferencia de las materias en tu historial académico. En lugar de conectar los puntos más cercanos para encontrar la misteriosa figura oculta, sigues un método preciso que se salta cierta cantidad de puntos y los conectas de esa forma. Hace tiempo caracterizaste cómo se veía si tus puntos estaban acomodados en un círculo. Digamos, 11 puntos. Y conecta el punto 1 al punto 4 y sigue con los demás. Así obtienes esas estrellas geniales. Y puedes dibujar las líneas en el orden de los puntos o puedes seguir la línea y tal vez llegues a todos los puntos. Aunque tal vez no, dependiendo de cuántos puntos hay en tu círculo y cuántos te saltaste. Pero también hay otras formas. Los círculos se llevan muy bien con las ondas senoidales. Y las ondas senoidales se llevan muy bien con las ondas cuadradas. Y tenemos que admitirlo, eso se ve muy padre. De hecho, dos simples líneas rectas de puntos, cuando conectas los puntos de una línea con la otra en orden, de alguna forma producen esta padrísima curva con mucho movimiento. Y otro alumno le está preguntando al profesor si alguna vez va a necesitar saber cómo se grafican las parábolas. Y además está escondiendo bajo el escritorio su juego favorito, que principalmente dibuja parábolas, diseñado por una empresa multimillonaria. Si tu profesor pensar en ello, seguramente pensaría que dispararle pájaros a cosas es una buena razón para interesarnos en las parábolas. Porque, pues, ha concluido que la educación se trata de dinero y prestigio. Y no de convertirse en un mejor ser humano capaz de hacer grandes cosas. Tú mismo no has hecho nada grandioso todavía. Pero te imaginas que el camino para tu futura genialidad lo encontrarás buscando formas de conectar puntos más padres muchísimo antes que memorizando cómo graficar una parábola. O disparando pájaros. Y ahí es donde empiezas a preocuparte. ¿Qué tal que esta curva padrísima que dibujaste aproxima una parábola? Como cualquier maestro, no se da cuenta de que todo el mundo tiene su celular debajo de la mesa. Pero le pagan poco y trabaja mucho y su mundo gira alrededor de un proceso de negación. Así es que pasó el examen y da clases en secundarias y prepas a alumnos que no son engañados por su falso entusiasmo y sus falsas matemáticas. Y él pretende que enseñe álgebra y los alumnos pretenden que aprenden álgebra. Y todos los demás involucrados en el sistema están demasiado interesados en pretender que le creen a los dos. ¿Tú crees que tal vez es una hipérbola que es similar a una parábola? Por el hecho de que ambas son secciones de una cónica. Una hipérbola es un lindo corte vertical de un cono. Un cono siendo como un remolino de líneas girando alrededor de círculos. Y es por eso que un cono es como dos conos de lado radiando en ambas direcciones. La preciosa hipérbola directando ambas partes. Dos curvas perfectas pareciendo disconexas, pero compartiendo la misma cónica de origen. Y bueno, la aburrida vieja parábola es una rebanada con un ángulo escogido específicamente para no tocar la parte de arriba del cono. Y para no atravesar completamente la parte de abajo como lo haría un elipse. Y es un caso muy especial y específico de las secciones cónicas que todas las parábolas son exactamente iguales. Solo más grandes, chicas o trasladadas y rotadas. De hecho, tu maestro podría darte parábolas ya dibujadas y ponerte a dibujar los planos cartesianos y las coordenadas encima de ellas. En lugar de dibujar parábolas sobre el plano cartesiano. Y es estúpido y las odia si no quieres aprender a graficarlas incluso cuando eso signifique no hacer un juego de 10 millones de pesos que dispare pájaros. Mientras tanto, cualquier persona que aprenda a pensar matemáticamente puede aprender después a graficar una parábola o cualquier cosa que necesite en como 5 minutos. Pero enseñar a pensar es un proceso individual que le da poder y responsabilidad a los individuos. Mientras que enseñar en qué pensar se puede hacer con una lista, puntos extras, palomitas y estrellitas. Y nuestra cultura nos obliga a subir la escalera paso por paso, aplacados en esa cómoda estructura llena de tautologías y con expectativas claras. Álgebra se ha convertido en una materia a la que hay que ponerle palomita. Y llora en lo alto de una torre el desagradable destino al que ha sido condenada. Pero a ti no te interesan las palomitas, a ti te interesan los puntos y las líneas que los conectan. O tal vez podrías conectarlos con semicírculos para poder visualizarlos bien, porque las líneas quedarían unas encima de otras. O podrías decir que un punto es el centro y que el otro define el radio y dibujar un círculo completo. Podrías poner nuevas reglas. Cada punto es el centro de un círculo con su vecino siendo el radio. O decides que un punto va a ser el centro de todos los círculos y todos los demás definen los radios. Pero entonces obtienes puros círculos concéntricos, que supongo que era algo obvio desde el principio. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Si hacemos que un punto siempre esté en el círculo y el resto de los puntos sean los centros. Así, se ve más prometedor, ¿no? Entonces tratas de poner todos los puntos de un círculo y decides usarlos como centros de un círculo y escoges un solo punto que pase por todos los círculos. Y obtienes esta forma padrísima que se ve como un corazón. Así es que llamémosle, no sé, un cardioide. Que resulta ser la misma curva que obtienes cuando líneas rectas como rayos de luz se reflejan en un círculo. El mismo corazón de luz solar en una taza. O tal vez, en lugar de centros de círculos, podrías tener todos los puntos en la curva del círculo. Lo que significa que necesitas tres puntos para poder definir el círculo. Tal vez un punto y sus dos vecinos más cercanos para empezar. Y por supuesto, cualquier colección de círculos se puede colorear con dos colores. Así es que puedes contrastar con colores oscuros o colores clásicos. O tal vez puedes poner puntos al azar y poner todos los círculos posibles. Aunque esos serían demasiados círculos y decides poner nada más los que quieres. Y después, en contra de tu voluntad, te empiezas a preguntar cuántos puntos son necesarios para definir la aburridísima parábola. Porque todas las parábolas se parecen mucho a los círculos. Ambos son elipses extremas. Un círculo es tomar un foco de la elipse y poner el otro foco a distancia cero. Y la parábola es como una elipse cuando el foco está a una distancia infinita. Y es por eso que todos mienten cuando dicen que aventar pelotas o disparar pájaros se trata de puras parábolas. En realidad se trata de elipses, porque la Tierra es una esfera y de hecho la gravedad no va directamente hacia abajo. El otro foco de la trayectoria elíptica de tu proyectil de elección se encuentra muy lejos. Pero muy lejos siempre es muchísimo más cerca que una distancia infinita. Así es que no nos engañemos. No todo lo que parece parabólico es una parábola. Seguro, si conectas dos puntos con una cuerda se ve parabólico, al igual que la estructura de los arcos. Pero en realidad son arcos catenarios y tal vez no lo puedas notar a simple vista, pero si eres un arquitecto más te vale saber cuál es la diferencia. Las catenarias están muy relacionadas con las parábolas. Las obtienes al hacer rodar una parábola y marcando la trayectoria del foco, lo cual las hace un pariente cercano de la elipse. E incluso la hipérbola es como una elipse que quedó volteada o cuyo foco se fue hasta el infinito y regresó del otro lado. Y por supuesto, las elipses, parábolas y pérbolas son todas secciones cónicas, lo cual significa que todas provienen de una línea que giró muchísimo en forma circular. Y una línea es lo que sucede cuando se conectan dos puntos o tal vez lo que sucede cuando tu círculo es tan grande que como la elipse extrema que se convierte en una parábola, el círculo extremo se rompe en el infinito y se convierte en una línea antes de volverse más grande que infinitamente grande, lo cual lo lleva del otro lado. Es este el círculo infinito, la línea que queda en medio, o tal vez es lo que sucede cuando ruedas un círculo y te fijas en la trayectoria del foco, o más bien de los dos focos que están a distancia cero el uno del otro, y eso te hace preguntarte qué pasa cuando ruedas una elipse y sigues los focos. De hecho, hay un montón de formas geniales que puedes obtener al rodar otras formas. Por ejemplo, si ruedas un círculo alrededor de otro círculo, lo que obtienes es otro círculo, pero si sigues la trayectoria de un punto en la circunferencia, lo que obtienes es nuestro increíble amigo cardioide otra vez, que ahora está relacionado con los círculos en tres formas, es un primo directo de la elipse y ahora también es un primo segundo de la elipse infinita, o sea, de la parábola. Y no solo eso, si tomas una parábola y la inviertes con respecto al círculo unitario, invirtiendo de adentro hacia afuera, un medio se convierte en dos, uno entre cien se convierte en cien, el uno se queda como uno, el infinito se convierte en cero, y obtienes otra vez el cardioide, así es que el cardioide es la antiparábola, lo cual está súper bien, porque las parábolas te ponen triste, pero tú amas a los cardioides. Y por supuesto, cada que quieres conectar a dos puntos, en lugar de dibujar la línea, puedes doblar la hoja. Ese es el asunto acerca de conectar los puntos y la vida. Puede ser que te den explícitamente todos los pasos a seguir, y puedes elegir el paso que sea más cercano y más sencillo, y estar seguro de lo que vas a obtener todo el tiempo. Hacerlo es muy cómodo y seguro, o puedes intentar nuevas formas de conectar los puntos, y no sabrás lo que vas a obtener. Tal vez sea algo increíble, tal vez pareciera un error, y cuando sea un fracaso, será tu culpa, y no puedes echarle la culpa a nadie más. No puedes echarle la culpa a las matemáticas, ni al sistema, ni a las listas con palomitas, pero yo, si voy a cometer errores, preferiría que fueran los míos. Esta es una traducción de un video hecho por By Heart, y muy probablemente puedes encontrar la liga al video original en la descripción de este video. Búscalo, porque está buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!